Cuando yo quiera, haz de volver A mi no me gusta, bueno, más bien no se me da Eso de la cantada Pero de todos modos, pues ahí le echamos ganas, ¿no? Este, vamos, voy a opinar más bien porque no sé nada de nada No soy una persona experta ni nada pro Pues platica uno de cómo te va en la feria De cómo te haces de amigos, de cómo te haces de parejas y todo, ¿no? Entonces yo les había dicho a ustedes que había ido a ayuda psiquiátrica y psicológica Y todo eso repercutió por una pareja y todo Esa dependencia o esa codependencia que creamos con las personas que están a nuestro lado En el momento de pareja Este, uno permite muchas, muchas cosas Las cuales no debemos Porque tiene que haber esos límites de la dependencia Entonces cuando yo fui con la psicóloga y todo eso Como les decía, con el psiquiatra y todo Todo ese pedo O sea, me fusilé, créanme A mí me encanta De ahí me empezó a encantar, más bien Walter Rizzo Porque me fusilé varios libros de él Para poder salir de esa dependencia emocional Que yo tenía con la pareja, ¿no? Entonces me fusilé el libro Los límites del amor Me fusilé el libro Este amar o depender Dónde están los límites Dónde puedo llegar yo Dónde puede llegar mi pareja Cómo le debo permitir Qué tanto debo hacer También, no nomás decir La pareja lo que hace por nosotros Sino que también nosotros Hasta dónde podemos llegar con ella Con esa pareja, ¿no? Con esa persona Entonces, este, les digo Límites del amor Los límites del amor Amar o depender Enamórate de ti Estás hablando margaritas O sea, todo ese tipo de cosas Porque Walter Rizzo Es así, es como que Habla de esas emociones Que a veces nos crean Esos males patológicos Que sabemos que nos están haciendo daño Y ahí estamos Como cuchillo de palo Cuando ya nos demostraron Que no nos quieren Cuando ya nos dijeron Cuando ya nos Nos los contaron Con bolitas y palitos Y ahí estamos nosotros Aferrados con esa obsesión De que queremos Todavía tener Esa relación Esa codependencia Es muy fea Porque te obliga A hacer muchas cosas Que no quieres O tan solo Este, haces A la persona Muchas cosas Que también La lastimas Entonces Créanme Es muy, muy bueno Leer Y más De este señor Walter Rizzo Los límites del amor Hasta donde podemos llegar Hasta donde debemos De permitir El amar o depender O sea Hasta donde llega mi amor Hasta donde puedo depender De ti o dependes de mí Deshojando Margaritas Tiene unas frases Encantadoras Así como Enamórate de ti Quierete Valórate Apréciate Respétate Cuídate Amate Y cuida este cuerpo Maravilloso Que tenemos Porque es Nuestra carrocería Y es la casa Donde vamos a vivir Toda la vida Porque si nos vamos A empezar a criticar Créanme El autocriticarse Nosotros somos Nuestros Peores Verdugos Entonces Nos tenemos que enamorar De nosotros Nos tenemos que Cuidar Respetar Perdonar Aceptar Valorar Entender Comprender Y van a ver Que bonito Nos va a ir A todos Porque Porque ya nos va a valer Tres kilómetros Lo que digan de nosotros Porque estamos Muy seguros De lo que somos De lo que tenemos De lo que creemos De lo que pensamos Y de lo que hacemos Cuídenseme mucho Nos vemos Hasta el próximo No Tres kilómetros Tres kilómetros